Orienta del Aguacatala y el ingreso pues es por acá, por este lado occidental por una callecita que aquí pequeña aquí quedan unas oficinas de salud sura y el centro de fe y culturas que era ubicado en este sitio es un centro de los padres jesuitas donde se desarrollan actividades pues de fe y de culturas por eso se llama así nos ubicamos ahí porque desde un principio Gabriel Jaime y yo en las primeras conversaciones de este proyecto nos propusimos convocar grupos de no más de 30 personas para compartir con ellos pues los conocimientos que hemos adquirido Gabriel Jaime y yo a través de la vida pues Gabriel más con el énfasis histórico, mitológico más poético y yo pues más que todo con la parte de la observación y del conocimiento del cielo entonces nosotros nos conjugamos en esa actividad, en esa forma los, les voy a mostrar los cursos que hemos impartido, que hemos compartido con estas personas a través de estos dos años y algunas de las salidas que hemos hecho con esos grupos nuestro objetivo siempre ha sido contarle a las personas independientemente de su formación académica el tema de la astronomía básica de la astronomía de observación en nuestras exposiciones en nuestras exposiciones no mostramos ninguna fórmula ni matemática, ni química, ni de ningún tipo sino que básicamente transmitimos en la información práctica de cómo se para el cielo y que observar en el cielo y de dónde observar el cielo entonces nos parece que es un un buen campo de trabajo para incentivar a las personas de cualquier edad a comenzar a mirar el cielo o a reforzar la observación del cielo cuando esa afición ya existe entonces en el año 2011 comenzamos con los cursos y dentro de la salida de campo pues estas son como las condiciones a las personas que los invitamos a nuestros cursos y a las salidas pues los incentivamos para que tengan una carta celeste que consigan una fuente de luz roja pues ya sea con led rojo o con seropán para una linterna común y corriente los incentivamos también a conseguir un láser verde porque para señalar en el cielo lo que yo estoy viendo es un buen método es un buen instrumento y es más fácil comunicarnos entre el grupo que estamos observando el cielo con un láser verde señalando el astro que queremos mostrarle al compañero que está a nuestro lado en vez de decirle ve como a la izquierda aquí más arribita del otro como a una cuarta ¿cierto? que es lo que generalmente utilizamos utilizamos todos al principio cuando empezamos a mirar el cielo en cambio con un láser verde podemos señalar exactamente qué es lo que queremos que verlo no son costosos los conseguimos muy baratos en el centro ahí junto a la estación San Antonio del Metro ahí hay un sitio donde se consigue 50 mil pues un señalador verde un láser verde de muy buena calidad es que con Alberto él los ha conseguido por un mercado libre porque él me compró el dinero por el mercado libre también es muy barato muy bien los incentivamos también pues después de conocer el cielo con la carta celeste a tener unos vinculares y unos vinculares no muy sofisticados unos vinculares 7 por 50 o 10 por 50 máximo si no tienes la capacidad económica para conseguirlo etcétera, etcétera pues entonces por lo menos que lo compartan con las otras personas que van a la observación pero si les decimos que por lo menos estos cuatro elementos son unos elementos básicos para la salida de campo telescopios el que haya tenido un telescopio en el momento de llegar a nuestro grupo pues si lo quiere compartir en la observación lo puede llevar etcétera siempre llevamos una presentación alterna a las observaciones porque aunque tengamos un porcentaje alto de posibilidades de que el cielo esté despejado como convocamos a la reunión y eso tiene un costo ¿cierto? entonces a las personas les ofrecemos en el caso de que el cielo esté cubierto que no haya posibilidades de ver el cielo tenemos una presentación alterna sobre un tema astronómico o sobre un tema mitológico o histórico también les hablamos mucho de la ropa de papas a la observación a los sitios que hemos ido han sido sitios de clima frío entonces les indicamos pues que tipo de de vestimenta de zapatos deben llevar para la observación para que la disfruten llevamos alimentos algunos los conseguimos nosotros con la cuota que da cada uno de los asistentes pero es libre llevar alimentos entonces generalmente nosotros llevamos alimentos energéticos de con carbohidratos de rápida absorción para que para que no haya pues frío para que la gente no dirite ahí con el frío y tenga pues dificultades para la observación y llevamos pues generalmente llevamos vino pero no para empezar a tomar desde el principio sino cuando ya estemos terminando pues para hacer un brindis etc. ¿Cuál es un carbohidrato de rápida absorción? Por ejemplo galletas sándwiches tostadas pan o sea todas las harinas 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 que no sean que no sean complejas ¿cierto? Eso es lo que llevamos papitas y a veces llevamos también algún caldo de una sopa con algún sabor para darle calorcito los que son muy procesados chocolatina por ejemplo eso eso tiene mucha mucha grasa y la grasa retiene los alimentos en el estómago por lo menos dos horas entonces la absorción no se hace rápidamente yo no era una observación que me pide una chocolatina yo porque la barra de chocolate fue la chocolate ¿cómo se hace un buen chocolate? ese pero entonces habría que hacer el chocolate había que llevarlo para calentar y todas estas cosas pero también se podría llevar en un termo ¿cierto? es un músculo energético y es de rápida absorción lo que hay que tener en cuenta es que no haya que no haya alto contenido de grasas tienen en la alimentación el maní tiene grasas pero son grasas de rápida absorción en el eso se lo recomienda mucho para los feministas exacto y el horario de las observaciones es más es entre las 5 y las 10 de la noche siempre salimos a sitios que no estén alejados más de 2 horas de medellín para que podamos volver después de la observación ¿verdad? y generalmente las hacemos sábados porque la mayoría de las personas que asisten a los cursos de observaciones trabajan entonces buscamos un momento en el que puedan realmente asistir a la observación el primer curso que vimos el año pasado estos son los afiches promocionales que nosotros divulgamos por el correo en la base de datos que tenemos por el facebook yo soy el que me encargo de publicar esto en facebook en twitter entonces el primer curso lo llamamos la noche estrellada y miren que es curso básico de astronomía para contempladores del cielo lo dictamos desde febrero a marzo del año 2011 y el centro de este curso y de otros que vimos más adelante es la pintura de Van Gogh en este nos detuvimos nomás en el cielo estrellado de Van Gogh y aprovechamos esa parte digamos artística para introducirlos en algunos temas de astronomía básica como orientación coordenadas constelaciones estrellas etc entonces mezclamos esos temas la primera observación del año pasado fue el 20 de febrero este es el lugar donde se hizo la observación una finca en el municipio de San Vicente de un amigo aficionado entonces como las personas que fueron no fueron muchas aquí está el grupo de observadores ahí está Gabriel Jaime entonces siempre llevamos un proyecto llevamos un programa y se hace una conferencia mientras el cielo se despeja este día estuvo cubierto entonces si uno no lleva una cuestión alterna pues ahí ya está ya entonces se hace una conferencia alterna y se hace una tertulia con preguntas intercambios conocimientos etc repetimos ese mismo curso en el mes en el mismo mes de marzo hasta abril porque tuvimos éxito ¿cierto? en estos cursos el promedio de asistentes fluctúa entre 20 y 40 hemos tenido grupos hasta de 40 pero generalmente el promedio son 20 el promedio entonces dimos este segundo curso luego seguimos con este otro curso en mayo del viaje al cielo austral donde nos detuvimos a conversarle a los asistentes sobre Magallanes Elcano Keiser Bodman y la calle hablando después de los descubrimientos y los aportes a la astronomía que hicieron estos caballeros en su momento todo esto preparando una expedición que se hizo a final del año al sur que ahorita la vemos más adelante no tengo votos porque yo no fui por razones obvias porque tenía a mi Ana muy enferma entonces yo opté por no dejarla bueno ahorita hablamos de esto hicimos otra salida de campo el 9 de julio y esto fue la parcelación de acuarela allí en el alto de las palmas con Gabriel Jaime yo en los inicios pues de mi llegada al planetario y ya de haber hecho la amistad con él él y yo salíamos a observar mucho a la parcelación de acuarela porque en ese tiempo ahora todavía queda algo pues todavía se puede aprovechar en ese tiempo no había esos invernaderos de flores que hay ahora eso echan un chorro de luz al firmamento terrible pero todavía todavía es un sitio que puede utilizarse para la observación hace frío hace frío pero pero es un buen sitio para esa fecha entonces hicimos la observación y yo llevé una presentación esta es la portada de la presentación donde a ese grupo se les mostró con ayuda del programa estelario que se veía en el cielo de Medellín para esa fecha entre las 7 y las 10 de la noche es decir empezamos desde las 5 de la tarde les contamos esto y ya todos con su carta celeste sus binoculares sus larses todo entonces ya tenían una preparación para empezar a hacer una observación ordenada del cielo hasta las 10 de la noche luego hicimos otra salida de campo con otro grupo y con parte de ese grupo hago un paréntesis las personas que van a las observaciones la mayor parte son siempre los mismos aunque no estén en el curso porque están pendientes de cuando hay salida para anotarse y asistir a la observación en esta salida hubo mal tiempo es decir lluvia truenos frío de todo entonces llevamos dos generalmente llevamos una o dos este día llevamos la película de Patria y vimos toda la película de Patria y después hicimos un foro no solamente la película sino el tema astronómico y después se le dio una conferencia del miniturme en el cielo para mostrarles pues que ese es un buen método para comenzar a observar el cielo profundo después de conocer obviamente las constelaciones y las estrellas principales de cada una de ellas después en agosto tuvimos un receso en agosto que ofrecimos un curso que se llamó los constructores del cielo en este curso lo que lo que mostramos fue la evolución desde los inicios de la humanidad de como se fue complementando la bóveda celeste con las diferentes constelaciones a través de la historia es decir comenzando desde desde los pastores con la descripción de las primeras constelaciones etcétera pasando por Ptolomeo después por Copérnico y pues con todos los observadores los los Herschel hasta llegar al final al concepto del cielo de Einstein de Hubble etcétera o sea que fue un recorrido a través de la historia de como se fue construyendo lo que hoy conocemos como la bóveda celeste tal como estaba hoy aceptada por la Unión Astronómica Internacional hicimos una salida de campo a una finca de uno de los asistentes en el capiro en la ceja el 3 de agosto esta fotografía no es mía obviamente que no yo todavía no he llegado hasta ese punto las tomé para ilustrarles que en esa salida observamos el cometa agarrar que se encuentra acá muy cerca a este cúmulo que está en vulpétula que es el quad hanger o el gancho de ropa para esta observación pues todos los asistentes llevaban sus binoculares con binoculares no era fácil observarlo tenían que ser unos binoculares grandes pues yo llevé los instrumentos que yo tengo que es un telescopio catabiótico celestero de 8 pulgadas y llevé los binoculares 20 por 80 entonces nos compartíamos pues la visión a través de esos dos instrumentos y la gente pues muchas la mayoría por no decir todos nunca habían visto un cometa entonces fue un espectáculo que aprovechamos para para mostrarle a las personas que ver un cometa con unos binoculares o con un pequeño telescopio no es nada complicado lo importante es estar en el sitio a la hora precisa y saber por donde buscar entonces toda esta teoría y toda esta cosa pues se demostró en la práctica en esa observación vamos a ver Gracias.